Aso Medios rechazó declaraciones de Petro por señalamientos a periodistas mujeres como muñecas de la mafia. El gremio periodístico asegura que los comentarios del mandatario nacional generan violencia y misoginia contra la mujer. Los cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro por recientes declaraciones en las que señaló a las periodistas de ser muñecas de la mafia no se detienen. Además de congresistas y funcionarios de entidades nacionales se sumó la Asociación Nacional de Medios de Comunicación de Colombia a Aso Medios que rechazaron los comentarios del primer mandatario dados durante la oposición de Iris Marín como defensora del pueblo el pasado 30 de agosto. En un comunicado la gremiación calificó el discurso del jefe estado como hostil y beligerante y sostuvo que sus palabras buscan generar desconfianza entre la ciudadanía con el sistema de medios del territorio nacional. La Asociación Nacional de Medios de Comunicación a sus medios rechaza el discurso hostil y beligerante que busca minar la confianza de la ciudadanía frente al sistema de medios y sus periodistas afectando el derecho fundamental a la información de los y las colombianas mencionaron en la misión. A su vez a sus medios manifestó que esto también resulta en una promoción de la violencia física y verbal contra la prensa de nuestro país. Catalogar a las periodistas como muñecas de la mafia es irresponsable, incorrecto y denota una actitud de misoginia por parte del presidente Pedro. También el gremio de periodistas colombianos recordó que en la corte interamericana de derechos humanos se ha establecido que los estados deben asegurar un ambiente favorable a la deliberación pública, prevenir todo tipo de violencia contra la prensa, abstenerse de activar riesgos contra quienes ejercen la libertad de expresión, protegerles ante las amenazas. Finalmente a su medios hizo una petición al presidente Gustavo Petro para que no comenta cualquier otro acto que afecte la libertad de prensa en Colombia. Instamos al señor presidente de la república a cumplir con dicho deber y a tener los actos de estigmatización contra la prensa, puntualizaron en el comunicado. Gracias por ver el video.